Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Herrero y la verdad que es un placer volverme a encontrar con todos vosotros e iniciar hoy un nuevo ciclo de webinars dedicado a una materia en la que vamos a entrar de manera inmediata y que yo creo que va a ser francamente interesante. Por lo tanto, reiteraros el placer que me supone volverme a encontrar con vosotros después de este periodo de vacaciones. Fijaros que hemos estado en los meses anteriores dedicando bastante tiempo en otros ciclos de webinars a unas materias que podrían tener mucho que ver con eso de lo que vamos a hablar hoy que es la cultura de venta corporativa, pero que digamos que en cierta manera se convierte en un pequeño subconjunto de todo lo que realmente vamos a tratar hoy. Fijaros, vamos a tratar de lo que es la cultura de venta corporativa y le hemos puesto pretenciosamente este subtítulo de una estrategia de éxito porque realmente creo, desde mi punto de vista y desde mi opinión, soy un ferviente creyente en que cuando este tipo de cultura existe en nuestras organizaciones se pueden llegar a constituir o pueden llegar a construir una estrategia de éxito y una estrategia diferenciadora. Fijaros, voy a tratar entre los minutos que podemos dedicar hoy y los minutos que dedicaremos la semana que viene a lanzaros una serie de ideas que os permitan reflexionar inicialmente sobre este aspecto, pero sobre todo para que podáis pasar a la acción, para que desde la reflexión de este concepto sobre el que vamos a entrar a hablar de manera inmediata, podáis empezar a construir acciones que os lleven, en cierta manera, a obtener los resultados que creo, desde mi punto de vista y desde mi opinión, que podemos obtener si realmente trabajamos y cultivamos este tipo de cultura dentro de nuestras organizaciones. Fijaros, cultura de venta corporativa, una estrategia de éxito. Diréis, ¿esto es lo mismo que una cultura de orientación al cliente? Sí, sí, probablemente sí, pero fijaros que hemos jugado o he jugado en este caso a cambiarle un poquito el nombre. ¿Por qué? Porque después de trabajar y de estar permanentemente trabajando con muchas organizaciones, cuando hablamos con las organizaciones de si ellos están orientados al cliente, todo el mundo te va a decir que sí, evidentemente, porque obviamente es lógico pensar que las empresas sin clientes no existen, pero muchas veces eso de hablar de orientación al cliente se convierte en un término, en un concepto un tanto vago, o un tanto ambiguo, donde no queda perfectamente claro, o mejor dicho, no queda perfectamente claro para todo el mundo dentro de las organizaciones, que es exactamente eso de estar orientado al cliente. Yo creo que a veces debemos ser más claros, debemos ser más directos y debemos ser más explícitos. Por eso yo me he permitido, con vuestro permiso, por supuesto, el no hablar de una cultura de orientación al cliente, sino hablar de una cultura de venta corporativa, porque lo que sí entendemos todos perfectamente es lo que es vender. Ya no es un término ambiguo ni un término vago, como podría ser quizás lo de orientación hacia el cliente. Vender lo tenemos todo claro, todo es muy claro. Y es realmente de lo que se trata, y de lo que va a tratar este ciclo de dos webinars que empezamos hoy, que terminaremos el próximo miércoles, y que espero poder contar con vosotros también. Hablar de qué es una cultura de venta corporativa, qué valor nos puede realmente aportar, cómo podemos analizar si existe o no existe, o en qué nivel existe dentro de mi organización, y si no es así, qué puedo hacer para que realmente se genere. Que no es fácil, que no es fácil. Fijaros, en otros webinars, en meses anteriores, que probablemente hemos compartido juntos, o por lo menos con alguno de vosotros, seguro que sí, hemos hablado de muchas habilidades. Hemos hablado de habilidades de comunicación, hemos hablado de habilidades orientadas a cómo crear relaciones eficaces con los clientes, cómo construir relaciones de confianza, hemos hablado de cómo podíamos escuchar muy bien o saber escuchar muy bien a nuestros clientes, cómo preguntarles muy bien, cómo ser asertivos, cómo ser empáticos. Bien, fijaros que todo eso de lo que hemos hablado durante estos meses de atrás, y que yo ahora rápidamente estoy volviendo a recordar y a enumerar, tienen mucho que ver con habilidades absolutamente personales, habilidades que una vez entrenadas, aquí las podíamos prácticamente por falta de tiempo simplemente enunciar, pero habilidades que una vez entrenadas, realmente están capacitando a un determinado profesional. Fijaros, estamos hablando de algo fundamentalmente táctico, algo que aporta mucho a la persona, que aporta mucho al profesional en su relación con otras personas, de su equipo, de su organización, o bien, en este caso, con los clientes. Fijaros, por tanto, lo catalogo fundamentalmente de algo muy táctico. Hoy venimos a hablar de otra cosa desde otra perspectiva, desde una visión mucho más general de nuestra organización, algo que ya no sería muy táctico, sino probablemente sería o es muy estratégico, como es analizar cómo es nuestra cultura, o si existe dentro de nuestra organización una buena cultura de venta corporativa, es decir, una buena cultura en la que todos los miembros de mi organización se sientan comprometidos con la venta, que finalmente es con el cliente, por eso hablábamos de orientación al cliente, pero que realmente es vender. Y diréis, ya, pero ¿venden los departamentos comerciales? No, actualmente no. O la respuesta no es no, es no solamente ellos. Realmente, hoy en día, y el modelo actual de relación que tenemos con los clientes, es que vendemos absolutamente todos. Todos los miembros de la organización venden. ¿Por qué? Porque finalmente vendemos, entre otras cosas, como veremos a continuación, por la percepción que el cliente sea capaz de crearse sobre nosotros. Y esa percepción no es única de la relación que pueda tener con el departamento comercial. Es una percepción global que va a tener de cualquier interacción con nuestra organización. Luego veremos y justificaremos el por qué finalmente todos los departamentos tienen que realmente contribuir o tienen una parte de contribución. Es verdad, es verdad, y lo hemos comentado aquí en otros webinars, que al final los departamentos comerciales, los vendedores, los gestores de clientes, al final son las personas que protagonizan, digamos que, en una mayor medida cuantitativa, la relación con el cliente y el tiempo que pasan con el cliente. Pero es verdad que en medidas o en dosis diferentes, son finalmente todos los departamentos los que generan algún tipo de percepción sobre nosotros en los clientes. Y acordaros que finalmente podremos construir una relación de venta, una relación de venta con el cliente, si somos capaces de construir esa buena relación. Por tanto, debemos quitarnos ya esa idea de que la venta termina en el momento en el que ya nos ha firmado el cliente un contrato, un pedido, lo que realmente sea. No es así. La venta es permanente con el cliente, porque con lo que hacemos después de la venta, con lo que hacemos después, perdón, o mejor dicho, de firmar ese contrato, o de firmar ese pedido, si estamos vendiendo al cliente, estamos logrando, en cierta medida, que nuestro cliente esté adquiriendo conocimiento sobre nosotros y sobre la facilidad que puede tener a la hora de trabajar con nosotros. Por tanto, la fidelización, eso que se trabaja tanto en el mundo comercial, no se logra porque firmemos una venta, se logra a partir de la segunda venta. Y entre la segunda venta y la primera venta, o entre la primera y la segunda, ha habido un tiempo en el que, sin que haya habido un pedido nuevo de por medio, el cliente, en función de lo que hemos hecho entre medias, está decidiendo si va a seguir contando con nosotros. Por eso, y a partir de ahora, me gustaría que todos, para ser muy claros, para ser muy explícitos, para que no haya ambigüedades, para que no haya equívocos, para que las cosas las tengamos claras, más que orientación al cliente, me gustaría hablar de que todos vendemos y de que tiene que existir realmente en nuestras organizaciones una gran cultura de venta corporativa. Es decir, que la satisfacción final de nuestros clientes depende absolutamente de todos. Y cuando digo de todos, es de todos, porque históricamente, y todavía ocurre formal o informalmente en muchas organizaciones, esta cultura de venta corporativa se convierte, en muchos de los casos, casi en un subconjunto de la organización, porque decidimos que solamente los clientes son de los departamentos comerciales. Y no es así, no es así. El cliente es de todos, y veremos a lo largo de estos minutos cómo nuestra contribución desde cada una de nuestras facetas apoya y ayuda a que después de esa primera venta, que quizás sí que ha sido muy protagonizada y ha tenido mucho valor aportado por parte del departamento comercial, a partir de ahí, todos vamos a contribuir en lograr que existan otras ventas y que finalmente esa cultura de venta solamente existirá si realmente es corporativa. Bien, esta es la introducción. Esto es de lo que vamos a hablar. Estos son, fijaros, los primeros mensajes casi tan estratégicos como de estrategia hablábamos antes de la cultura corporativa, pero que entendemos que pueden ser altamente diferenciadores y que mi propósito, desde luego, es que en estos minutos de hoy y los próximos minutos de la próxima semana realmente podamos compartir y que, bueno, que por lo menos os pueda ayudar, por lo menos durante este rato, a que os concentréis en este concepto, que realmente reflexionéis sobre este concepto, que hagáis un autoanálisis sobre si existe o no existe en vuestras organizaciones y qué nivel de fundamento realmente tiene, y si no es así, también proponeros algunas líneas de actuación para que podáis implementar y desarrollar este tipo de culturas. Por tanto, ¿qué vamos a hacer fundamentalmente? Pues vamos a hacer tres cosas, que ya os las he dicho, pero que sí es importante, yo creo, que las podamos precisar. La primera es analizar qué es y qué aporta en las organizaciones un concepto de cultura de venta corporativa. ¿Qué es y qué nos va a aportar a nuestras organizaciones? En segundo lugar, fijaros, vamos a revisar qué características tiene que tener una cultura, es decir, cuándo vamos a poder estar en disposición de decir que realmente en mi organización existe una cultura de venta corporativa, es decir, cuándo voy a poder decir que realmente todas las personas de mi organización están comprometidas con el propósito de nuestra empresa, que es dar el mejor servicio o la mayor satisfacción a nuestros clientes, que es además lo que nos va a permitir durar y perdurar en el tiempo y sobre todo entrar en esa fase de poder fidelizar a nuestros clientes. Permitidme un paréntesis y recordar en otros momentos cuando nos hemos encontrado aquello que os decía y si alguno no sabéis lo recuerdo ahora rapidísimamente, lo difícil os decía el gran esfuerzo que hay que hacer para lograr un cliente nuevo y lo fácil que es, entre comillas, fácil el poder seguir vendiendo en un cliente en el que ya estamos. Bien, cuando seguimos vendiendo en un cliente en el que ya estamos es porque corporativamente lo estamos haciendo bien y por tanto estamos vendiendo prácticamente permanentemente a nuestro cliente. Y en tercer lugar, algo muy importante, que es lograr que no se convierta la cultura de venta corporativa en un subconjunto dentro de nuestra organización, es decir, en algo que depende solamente de los comerciales. Es decir, que dejemos de oír esa frase que antes se decía mucho y todavía algunas veces se oye de decir, no, el cliente es del comercial, no, el cliente es del vendedor. No, no. Y desde ese punto de vista intentaremos tanto hoy como el próximo día estimular algunos aspectos que nos permitan revisar qué hacer para lograr la máxima contribución de venta para aquellos departamentos que no son comerciales, para aquellos que consideran que el cliente fundamentalmente es el del comercial y que su cometido es otro. Bien, intentaremos un poco lanzar algunas ideas que os permitan un poco reflexionar y finalmente llevaros un poco a la acción de ver qué hacer para estimular este aspecto de cultura de venta corporativa en aquellas personas que no lo tienen tan claro, que son fundamentalmente aquellos departamentos que no son directamente comerciales. Y digo que no lo tienen tan claro porque esto los departamentos comerciales siempre lo han tenido muy claro, probablemente porque les miden o sus resultados son medidos por los éxitos de ventas, entonces tienen muy claro que esa es su función y por eso con los departamentos comerciales fundamentalmente lo más interesante es trabajar habilidades, habilidades que les ayuden a hacer mucho mejor su trabajo cuando están en relación con el cliente, porque este concepto lo tienen muy claro. Lo que pasa es que es verdad que flaco favor le hacemos al departamento comercial si realmente el resto de la organización no le estamos dando la cobertura suficiente. Bien, vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas, como os decía, vamos a hablar un poco de la actitud global y de por qué esto puede ser una estrategia de éxito, vamos a ver qué dimensiones tiene que tener una cultura corporativa y de qué manera nos va a permitir analizar si existe, si no existe o cómo implementarla y bueno, finalmente intentaremos como siempre trazar una serie de conclusiones básicas de estos minutos que vamos a compartir juntos. Fijaros, lo primero que me gustaría es abrir un espacio de reflexión, un espacio de reflexión que como os decía antes nos sirva fundamentalmente para analizar desde la reflexión y desde la reflexión luego llevarnos a la acción. Siempre decimos, y yo en alguna otra ocasión también lo he comentado, que no vale solamente con pensar y reflexionar, sino que si se queda simplemente en eso nos hemos quedado en la mitad del partido. Tenemos que ser capaces de, cuando analizamos las cosas, sacar ideas y acciones que finalmente las podamos llevar a lo que realmente queremos, que es mejorar los resultados, en este caso, nuestros resultados de negocio dentro de nuestras organizaciones. Por tanto, lo primero que os pido es que reflexionemos sobre tres aspectos. Fijaros esta frase que hicimos aquí, el cliente es lo más importante. Yo os preguntaría, ¿quién no tiene puesta esta frase de esta manera o de otra en sus presentaciones corporativas? La tiene todo el mundo, la tiene todo el mundo. Ahora bien, la primera pregunta que yo me haría es, ¿es real? ¿Nos lo creemos? ¿O es una frase típica y formal que todos debemos utilizar? Analizarlo, analizarlo. Digo que el cliente es lo más importante para mi organización porque es algo que tengo que decir, porque es algo que es obvio, pero salgámonos de ahí. Convirtámonos un poco en observadores de esa realidad. Esto realmente luego lo llevamos a la práctica como organización. No hagáis un análisis personal. Quiero que el análisis y la reflexión la hagáis sobre vuestra organización global. La segunda pregunta. Este concepto de que el cliente es lo más importante y una vez más, analizando y siendo observadores de nuestra propia organización, ¿lo piensa todo el mundo o solamente algunos? Es decir, es una idea que tienen, de la que se han apoderado solamente un subconjunto de la organización, el departamento comercial o el departamento de atención al cliente o el departamento X, o realmente toda la organización, cada uno desde su posición, cada uno desde la contribución que puede hacer, cada uno desde la medida de lo que puede aportar, ¿realmente lo piensan? Es la segunda reflexión. Y os pido que la mecánica que hagáis es que no penséis en vosotros, que os convirtéis en observadores, analíticos e incluso un poco críticos de vuestra organización y que penséis si esto es así. Y que intentéis rescatar comentarios que oís dentro de vuestra organización sobre los clientes para que finalmente seáis capaces de contestar si realmente lo piensa toda la organización o realmente solamente lo piensan algunos. No penséis que porque lo penséis vosotros lo van a pensar todos. Hagamos un trabajo mucho más estratégico, mucho más analítico. Y fijaros, en tercer lugar, y algo que es una pieza clave, ¿tenemos claro que nuestros clientes perciben que son lo más importante para nuestra organización? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!